¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial la gran polémica de Bertín Osborne y Garbine Muguruza. Como bien sabéis, hace 7 días, Bertín se había enfadado bastante por el nuevo cambio de emisión de su programa. Había empezado de martes esta temporada, luego lo pasaron a miércoles y ahora de lunes, debido sobre todo a la baja audiencia que tenía en Telecinco en el Plane Time, en los horarios de máxima audiencia. Y van y cambian el programa que más funciona. Pero la gran polémica venía de que se había censurado esta entrevista. La que tocaba la semana anterior era Garbine Muguruza y pusieron a Ana Torroja. Fuentes decían que era directamente porque pensaban que para estrenar un nuevo día había que llevar un personaje conocido y que Garbine no lo era. La número uno del tenis no lo era, ¿no? Yo es verdad que no la conocía, pero era porque no sé nada de deporte y yo no veo deporte, no me gusta ni el fútbol ni el tenis ni nada. Pero a que me digan a mí que la número uno de España no interesaba, pues mira, para la gente que ve tenis yo creo que sí, ¿no? Yo es verdad que pensaba que Muguruza era una tenista extranjera. Pero bueno, ¿qué podemos contar de esta entrevista? Pues que Garbine recordará sus primeros años en Venezuela, su país de nacimiento y su posterior traslado a Barcelona siguiendo los pasos de sus hermanos, quienes habían venido previamente a España para formarse en el mundo del tenis. Un deporte que también se convertiría en el eje central de la vida de la joven Muguruza. También explicará cómo ha sido la evolución de su carrera deportiva y que la ha llevado a enfrentarse a figuras muy importantes como las hermanas Williams. Bertin repasará con la tenista algunos de sus triunfos más notorios, así como algunas de las portadas y titulares que ha protagonizado. También hay que decir que la entrevista, debido al retraso que ha tenido, también va a ser un poco rara de escuchar, porque ya no es la número uno del tenis, ahora es la número dos, porque debido a lesiones no ha podido competir para ganarse ese número uno más tiempo, solo ha estado cuatro semanas y la entrevista se va a hacer como si Tobía siga siendo número uno. Vosotros que pensáis del tema, de la polémica, ¿entendéis por qué Telecinco se negó a poner esta entrevista en el día nuevo de emisión? Comentar, suscribirse con campana, darle like al vídeo y muchísimas gracias por estar ahí. Por cierto, hay que decir que Bertinos Borne ha liderado igualmente, aunque ha bajado un poco su audiencia tras este tercer cambio. Y perdonad por mi voz, porque hoy tengo un gripazo también del 15. ¡Nos vemos chavales! ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like, y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.